Chips Ahoy quiere que les hable de las nuevas deliciosas galletas con pedazos de chocolate Hershey's. Así que imagina todo esto, pero con pedazos de todo eso. Veamos, las nuevas galletas de Chips Ahoy, hechas con Hershey's Milk Chocolate. Nuevo Microban 24. Vean como Microban 24 elimina el 99.9% de las bacterias. Incluso después de muchos toques, aún elimina las bacterias por 24 horas. Confío en que Microban 24 seguirá matando bacterias durante 24 horas. Que nada te detenga. Hidrátate con el nuevo suero. Con cero azúcar. Ocho iones. Con cero calorías. Que ayuda a acelerar tu recuperación. Pruébalo. Cero azúcar. Ocho iones. Con cero calorías. Nuevo suero. Encuéntranos en C10. Hola, mis amigos. Aquí la doctora Polo con ustedes desde mi casa, en vez de la corte. Durante años me has escuchado hablar de Omega Excel, el suplemento natural que ha demostrado en 30 años de investigación aliviar el dolor articular causado por la inflamación. Después de refugiarme en mi casa, decidí hacer una limpieza a fondo. Recuerdo que mi casa nunca había estado tan limpia. Gracias a Omega Excel, no tengo dolor de espalda, cuello, rodillas, ni en las articulaciones. Estoy con mi doctora en una llamada oral. Mi amiga y médico de la familia, la doctora Faride Ramos. Para compartir su propia perspectiva. Doctora. Hola Ana, qué bueno verte. Aunque sea así a la distancia. He escuchado que muchas personas necesitan Omega Excel ahora más que nunca. ayuda con el dolor articular y muscular causado por estas limpiezas maratónicas e incluso ayuda con las nuevas rutinas de ejercicios que estamos haciendo en el hogar. Limpiar, levantar cosas, doblar ropa. Siento que soy la mujer maravilla de la casa. Y por cierto, a medida que avanzamos hacia la nueva normalidad, debemos hacer todo lo posible para mantenernos saludables. Omega Excel ayuda a controlar la inflamación que es crítica para tu salud general, que es definitivamente una gran ventana en estos días. No hay nada igual. Gracias doctora. Junto todos podemos superar esto. Atente fuerte. Haz algo. Y busca Omega Excel. Una botella de Omega Excel se ha vendido por más de 70 dólares. Hoy puedes conseguir Omega Excel por tan solo 39.95. Llama ahora y consigue una botella adicional de Omega Excel totalmente gratis. Un valor de más de 140 dólares por 39.95. Tenemos tanta confianza en la efectividad de Omega Excel que ofrecemos una garantía de devolución de dinero por 60 días. Obten dos botellas de Omega Excel por tan solo 39.95. Llama ahora. ¿Quieres un cabello con más volumen? Nueva línea Tío Nacho Engrosador. La combinación de la jalea real con el poder del cabello aumenta en el volumen del cabello. Siente con su cubierta hasta 33% más eras. Nueva línea Tío Nacho Engrosador. Ahora en series. Marcela deberá luchar contra todo para vencer a mí. Gran estreno. Mañana a las 7 por Univision. Querida tecnología. Toyota tiene 22 vehículos con Apple CarPlay Standard. Conectémonos, Toyota. Abrindo una RAV4. La SUV pequeña de mayor venta en Estados Unidos de los últimos 3 años. Toyota. ¿Qué compras con un dólar en estos días? Agüita. Menos. No alcanza ni para la pizza. Pero te alcanza para el servicio móvil de Apple. Vale alrededor de un dólar al día y disfrutas todo ilimitado. Incluyendo datos, textos y llamadas internacionales. 99% de cobertura nacional. Ahorra mucho más con Maltese móvil de Atom. Solo 30 al mes. Pídelo ya. 866-218-1728. Solo con Atom. Querida tecnología. Toyota tiene 22 vehículos con Apple CarPlay Standard. Conectémonos, Toyota. Abrindo un Camry. Nombrado mejor auto de tamaño mediano por su precio. Toyota. Vamos a hablar de mujeres fuertes. Cecilia Muñoz fue la hispana más influyente durante el gobierno del presidente Barack Obama. Ella era su principal asesora de política doméstica. Y sin duda, tuvo una enorme influencia en la decisión de ofrecerle protección migrante.